Y vamos a hablar acerca de un hecho histórico para el país, para el arte, especialmente para el arte que tiene que ver con el cine y lo audiovisual. Se ha aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus dos cámaras por unanimidad, la nueva ley del cine. Y vamos a hablar, por supuesto, con los protagonistas, con los que hacen, con los que participan en esta industria. Está junto a nosotros Gabriela Paz, quien es representante de Cineastas Independientes. Gabriela, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por invitarnos. Bueno, se ha aprobado la ley finalmente, es algo que hemos esperado tanto tiempo. Un proyecto, es un esfuerzo que se viene haciendo desde hace mucho. Y al fin hubo esta voluntad política de sacarlo adelante. Y estamos ansiosos, preparados para aportar en la reglamentación. En especial a los jóvenes cineastas que venimos trabajando sin ley. Y con un escenario adverso, un escenario difícil como es el hacer arte en cualquier lugar del mundo. ¿Y cuál era la situación en el país hasta la actualidad? ¿Cómo desarrollaban el cine ustedes? Mira, el cine se va a hacer y se va a seguir haciendo con o sin ley. Pero habiendo ley hay unas posibilidades inmensas de poder llegar a la población. Yo creo que lo principal es encontrar nuestra identidad en el cine nacional. La educación, todo esto se va a ir, va a ser muy lindo que podamos todos identificarnos en la pantalla del cine. Todos los bolivianos. Faltaba este apoyo a la cultura del gobierno. Yo creo que ahora es el punto, el primer paso para que se fortalezca la industria del cine. Y yo creo que también se debe apoyar a las otras artes que también están... Ser artista es complicado, digamos, en Bolivia. Pero este es un primer paso que nos permite empezar a avanzar y empezar a soñar, a concretar proyectos, hacerlo mucho más fácilmente. Y, bueno, esta ley no es de aquí a cinco años que se van a ver los resultados. De aquí a 20 vamos a poder estar presentes en distintas plataformas de festivales, como lo hacen en otros países del mundo, que su cinematografía ya es visible. Vamos a tener una presencia internacional y que, como bolivianos, nos sintamos orgullosos de vernos reflejados en la pantalla. Claro, porque, por ejemplo, el cine latinoamericano tiene esa gran característica y el boliviano, por supuesto, que refleja mucho más la realidad que el cine, digamos, comercial o hollywoodense, que es como mucho más fantasioso. En realidad, las sociedades se van reflejando a través del cine, las culturas se van mostrando a través del cine. Exactamente. O sea, nada contra el cine de hollywood, pero sí está comiendo nuestras pantallas, está invadiendo toda la población. De lo que se trata es de democratizar las posibilidades de lo que puede ver la gente, que tengamos la posibilidad de escoger otros tipos de cine, otros tipos de lenguaje, y que vayamos avanzando juntos, ¿no? Y esto es lo que fortalece la ley, fortalece la identidad de un país, que nos conceden ver nuestras propias caras, nuestras propias historias, realidades. Exacto. Ahora, otro punto que es muy difícil al momento de hacer cine es el momento del financiamiento, es decir, el buscar los recursos económicos. Con esta nueva ley lo que se pretende es brindar un fondo que va a permitir, un fondo concursable, que lo que va a permitir es justamente que los productores independientes de cine puedan acceder a este financiamiento. Exactamente. Lo primordial en esta ley, el mayor beneficio es este fondo. Para nosotros como cineastas es uno de los principales beneficios, aparte de la cuota de pantalla, que podemos hablar después, pero este fondo va a permitir que se nos sea más fácil conseguir más financiamientos y también sentir que estamos apoyados por toda Bolivia y que lo estamos... y tratar de... eso, lo que te decía, ampliar el panorama del cine nacional. Ahora, se viene haciendo cine, desde siempre tenemos grandes referentes del cine nacional, nunca hemos dejado de hacerlo, pero ahora se va a abrir más posibilidades. Es como una vitrina también y aquí empezamos a hablar acerca de esta cuota de pantalla, esto que también la ley establece, que es nosotros como medios de comunicación también estamos obligados a difundir cine nacional y también, por supuesto, las salas de cine en el país. Lo que va a hacer es exhibir, poner en una vitrina al cine nacional y así difundirlo. No, exactamente. Realmente es una batalla dura que peleamos. Todo el resto que no sea Hollywood, tenemos esta desventaja que se ha comido todos los públicos. No sabemos qué está haciendo nuestro vecino aquí al lado, digamos, qué tipo de cine se hace en Brasil. Tal vez un poco las novelas llegan, ¿no es cierto? Pero ahora va a haber la posibilidad de que en pantallas podamos ver nuestro cine nacional, en las televisiones también. Van a estar... tenemos un espacio ahí en las salas para difundir nuestro cine nacional permanentemente, que eso es lo que va a permitir mayores posibilidades. A la hora de escoger tú, cuando tú vayas al cine vas a tener casi siempre una película nacional. Ese es el objetivo y que sea una opción y que realmente a la gente le guste asistir al cine y nos acostumbremos a tener esa posibilidad también. Ahora, Gabriela, ¿cuál es el reto para los productores de cine y audiovisuales? Es decir, tras la aprobación de esta ley, ustedes tienen el reto también de producir productos que cada vez sean más competitivos y que además, competitivos no comercialmente, sino competitivos en cuanto a calidad del material. Yo creo que ese tema de calidad lo hemos ya sobrepasado también ya desde hace mucho tiempo. Este año ha habido tantos estrenos nacionales de los cuales nos podemos sentir muy orgullosos y el año pasado también ya ese tema de la calidad. Ahora tenemos que pensar en maneras de contar historias, la forma. Va a haber posibilidades de que los que venimos haciendo cine, estrenando cosas, no sea tan tortuoso sacar, si se puede decir, una película. Que no tengas que endeudarte, que no tengas que... que sientas ese apoyo y que tengas un camino. A veces hasta terminas una película que puede ser muy buena, dura una semana en cartelera, ya está afuera, no le has dado ninguna oportunidad. Porque tampoco tienes acceso a los medios, de repente a algunos medios de comunicación. Exactamente. O, pucha, terminas tan agotado después de haber terminado tu película que ya para la distribución estás ahí agotado. Bueno, entonces, que no tengan que hacer unos procesos tan largos, ¿no? O sea, para sacar una película, a mí, por ejemplo, me puede tomar hasta cinco años porque no hay el apoyo, no hay, hay que estar pidiendo, hay que estar salvando. Y, bueno, la creatividad siempre ha estado, la calidad también en el cine nacional. Solo necesitamos este apoyo para que no sea tan tortuoso el camino a llegar a un estreno. Las películas están mucho mejor, el cine digital, el cine nacional es diverso, se producen un montón de cosas al año. Van a empezar a aparecer, esperemos que esto sea muy democrático y que empiecen a aparecer de todas las regiones, crear festivales en otras ciudades donde no hay acceso al cine. Aquí el cine independiente tiene un campo, por ejemplo, en la Cinemateca, pero en otras ciudades no hay ni salas de cine, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ampliarse esta posibilidad para todos los bolivianos y de conocer otros tipos de cine, qué están haciendo en Iberoamérica, festivales. Y conocernos, además, ¿no? Como latinos y como bolivianos a través del cine. Gabriela, muchas gracias por haber estado junto a nosotros a hablar acerca de este tema que es tan apasionante, pero a la vez tan desconocido para muchos de nosotros los bolivianos, como es el cine nacional y lo que implica hacer una producción. Y esta aprobación de la ley nos da el escenario perfecto para debatirlo. Muchas gracias, Gabriela. A ti. Estuvimos con Gabriela Paz, representante de Cineastas Independientes, hablando acerca de la aprobación de esta ley del cine y audiovisual en el país.